No te preocupes, yo sé lo que quieres y te lo vas a encontrar en Navidad, ¿de acuerdo? Pero tenéis que ser buenas, las dos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, pues venga, choca esos cinco. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta Navidad! ¡Hou, hou, hou! ¡Adiós! Quiero conocer al negro del WhatsApp. El negro, un negro que tiene mucha WhatsApp. El negro del WhatsApp.